ok este es el vídeo número 437 del curso de java seguimos adelante vale voy a ir hasta servicio frame punto java tenemos este problema de conversión el texto 2023-01-27 con esta hora no se puede convertir no se puede realizar el proceso de parsing a un objeto local de itain es lo que estamos tratando de lograr con esta tarea cuando nosotros extraemos la hora de entrega la hora de entrega la tenemos declarada aquí básicamente extraemos el texto que hay en el campo txt servicio txt servicio hora entrega el valor de ese campo se establece nosotros tenemos un time picker aquí entonces el time picker voy a verificar qué otros métodos trae qué simplemente dice select time y los datos los da según la configuración local según la configuración regional de hora y fecha es decir en esta computadora quiero verificar eso la hora está o en su defecto la hora es am pm habría manera de configurar en el time picker la forma en que se deben capturar los datos por ejemplo esto no a ver qué métodos trae aquí set set select time set display text los demás métodos no son relevantes son heredados resulta que time picker vamos a ver el código time picker es una clase que hereda de jpanel es un panel y muchas de las características de un panel se están heredando extends en time picker time picker absorbe esa funcionalidad esas capacidades pero los únicos métodos que se crean son estos set select time set display text entre otros más por ejemplo show pop up add action listener get selected set selected time no hay algo que diga que los datos se mostrar en horario 24 horas entonces sabiendo que no tenemos no contamos con esa funcionalidad de time picker lo que sí podríamos hacer es a ver se me ocurre lo siguiente el problema está aquí voy a cerrar esto qué pasa si convertimos convertimos primero a ver escribamos aquí convert ahora de entrega a local existe local time a ver tan así importamos local time intentemos saber si pasa esta prueba es decir si no hay error por lo menos hasta esta línea entonces ejecutamos la aplicación otra vez esperemos a que cargue la ventana principal aquí está servicios gestiones entonces voy a colocar aquí el texto digamos abc seleccionamos la hora digamos a las a las 9 pm que se haga la entrega de empleado tal el cliente tal démosle clic en el botón guardar seguramente se produjo error dice que este valor no se puede convertir y este índice que significará 24 será esto a ver voy a buscar en internet a ver de qué recursos hay para hacer esa conversión a ver voy a buscar aquí a verla es esta escribamos aquí convert string to local time ok local time local time parts métodos a ver aquí unos ejemplos requiere de una secuencia ok esta sería la cadena sencillamente sería utilizar la función parts voy a ir hasta el código qué pasa si aquí únicamente le decimos esto parece que pasa la prueba por lo menos la función parts tiene esa versión sobrecargada en donde recibe sólo un parámetro que sería la hora entonces vamos a direcciones operaciones perdón perdón en servicios gestiones coloquemos aquí por ejemplo abc cualquier cosa seleccionamos la hora listo el empleado del cliente le damos clic en guardar seguramente se produjo error nos sigue indicando en la línea 214 que esto no se puede convertir nos da este valor entonces a ver convert to local time am pm dice local time parsing listo entonces lo que nos pide es reemplazar p por pm replace a por am pero no debe llevar espacio al parecer no debe haber espacio recuerdo que en el proceso de conversión incluíamos el espacio aquí y aquí también no no es no es eso a ver qué otro ejemplo mav tan day time formate string buscaré otro caso de ejemplo how to convert extreme to local time local time format por aquí debe estar la información acerca de la api de conversión de horas no hay una tabla local time bueno a time a time we saw a time zone in the iso 8601 calendar system maneja este esquema a ver seguramente el esquema de 24 horas no hay una tabla de otros ya nadie meietan o a tx or m por ahí se dice que se hizo la encividad en las tx or m no hay una que me he indicado que tiene que sometime final estas tan solo el 15 tas de escala de router la Un ejemplo, a ver, 21, 22, 20, 40. Un ejemplo en donde, ah, vale, aquí, por ejemplo, aquí. A ver. Y se utiliza de esa manera, suponiendo que se tienen las 10 y 11 con 30 segundos. Básicamente esta sería la representación. A ver. La hora viene como 9, 0, 9. Así. ¿Qué pasa si le dejamos aquí 9? Voy a dejarlo de forma directa. Esto va entre comillas dobles. Otra vez ejecutamos. Ok. Ok. Listo. Permítame un segundo. Las 9 de la noche. No avanzó. Se produjo error. Y nuevamente es ahí. ¿Qué pasa? Vaya un problema. Sigamos buscando soluciones. Voy a revisar nuevamente esto. tan, 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 tan. Voy a entrar a este sitio. Tan, tan, tan. Aquí también se utiliza A, pero se utiliza date. Se obtiene la fecha. Este es el formato. Para obtener la representación en texto. No hay mucho que ver ahí. Custom date and time. Format extremes. How to convert extreme to local time. No se ve el código aquí. Acá. Sí. String. 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 A, si se utiliza la H, quiere decir que son 24, utiliza el esquema de 24 horas. Y la H minúscula es de 12 horas. Este es un caso de ejemplo. Entonces, lo que tiene es, este sería el patrón que tenemos en el código OPATTERN. Aquí sería, aquí sería, H, y sería de esta manera. Ejecutemos una vez más. Listo. 9. Ok. Tan, tan. Otra vez se produce error. Y es ahí en la línea 214. Otra vez se produce error. Formato. 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 Tan, tan, tan. Cero, nueve. Cero, cero. Cero. Y si esto estuviera en minúscula. A ver. Tiene algo que ver. Servicios, gestiones Otra vez, error en la línea 2 18 Ah, ok, el error se produce aquí Entonces debería estar en minúscula Debería estar en minúscula Ok, entonces, a ver Hagamos lo siguiente Voy a quitar esto de aquí Aquí ya dejamos la A minúscula Y aquí vendría esto Fecha o la entrega Quitamos Voy a dejar comentado por ahora Listo Y si todo sale bien Entonces imprimimos en pantalla Así Otra vez, ejecutamos Control F5 Para agilizar el proceso Servicios, gestiones Servicios, gestiones A ver Ah, ok, se produce error Porque esto está en mayúscula Entonces Aquí le podríamos decir To lowercase Para que las letras Las convierta en minúsculas Servicios, gestiones Servicios, gestiones Están Esteban, Giovanni, Daniela Guardar Servicio creado con éxito Lo hemos logrado Después de tener ese problema Ampm debe estar en minúscula Voy a validar si efectivamente Ese servicio se creó en la base de datos Abriré A ver, por aquí está MySQL World Bench No lo encuentro MySQL World Bench Aquí está Entonces Podríamos abrir La tabla Servicio Select rows Y ahí está el servicio Recién creado La fecha, hora recepción Y la hora Fecha, hora entrega Pero porque marco las nueve Nosotros dejamos Porque marco Aquí están las Están las Cero dos Hay un problema Hay Veinte, veintitrés Cero uno Veinticinco La fecha está Bien Porque Si, la fecha Está bien Fecha Fecha, hora entrega Fecha, hora entrega Es el Veinticuatro Porque aquí me muestra Que es el Veinticinco El resto de datos Digamos que Están bien Dirección ID Cliente ID Cuatro Empleado ID Uno Pero la fecha Pero la fecha Ahora entrega No aparece bien Minimizo esto Le doy clic aquí En el botón OK Esto lo deja así Por defecto Y la fecha Y la fecha Dice Veinte, veintitrés Veinte, veintitrés Cero uno Veinticuatro Tendremos que revisar Que sucede Ahí Voy a quitar Voy a dejar eso Por el momento Hago un commit Creación satisfactoria Parcialmente satisfactoria De un servicio Continuaremos en el siguiente video Hasta la próxima